Y dejé las emergencias prendidas desde ayer Ya está alumbrando bien poquito Yo creo que sin duda se descargó la batería Vamos a calarle A ver si enciende Vean, dejé prendidas las emergencias desde ayer Vamos a ver Nada Muerta, muerta Así que vamos a calar nuestro Nuestro jumper que compramos en Hon Depot de la marca D1 Es este Kiehl que compré por 120 en Hon Depot Este tiene 12 voltios y ahorita está a la mitad de carga No sé si va a arrancarlo porque está bien vacío Pero lo vamos a intentar Vamos a proseguir a Vamos a proseguir a quitar estos chuchos o perros como le llamamos Y lo vamos a poner este en el rojo y el otro en el negro ¿Ok? No sé por qué razón se puso a pitar cuando lo conecté Se bajó a 11.9 No sé si va a arrancar Vamos a calarle No sé por qué se puso a pitar gente Quizás tiene poca carga O algo así Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí A ver si ahora sí Uy no Está muerto Así es que no va a poder arrancar Cometido el gran error En la escena anterior No sé si se fijaron Pero lo conecté al revés Puse la roja aquí Y la negra la puse aquí Y yo no sé si Si quemé algo Pero ahorita Por eso pitaba No sé si se fijaron que pitaba Era una larva Y yo no le puse tensión Así es que ahora Lo he conectado correcto Y todavía tiene los mismos 12 voltios Tiene la mitad de la carga Ahora a lo mejor arranca Porque ahora sí está correcto Vamos a ver A ver no quemé algo Pudo haber sido Que se pudo haber quemado algo Así es que Vamos a calarle ahora Mi gente Porque Un error Es error Y cuesta a veces algo Así es que vamos a ver A ver si ahora se enciende Abrimos Y no enciende nada Muerto, muerto Así es que A ver qué pasa amigos Voy a cargar esa batería A ver qué pasa Ya cargamos la batería Ahora solamente vamos a proseguir Está full Vamos a proseguir a conectarla Esperamos no poder conectarla al revés Y esperamos que no se haya arruinado nada Así que vamos a proseguir A conectarla Ojalá y ahora sí Arranque mi gente Vamos a poner el rojo con rojo Ahora sí Porque el error grande fue que no me fijé Ok Rojo con rojo Y ahí está Vamos a ir a darle A ver si ahora sí enciende Ok Y vamos a ver A ver si arranca A hola ahí sí Porque tuvimos el problema De que conectamos al revés Y también estaba vacía Hoy ya encendieron los pilotos Encendió ¿Quién le dice? Oh Good Sí encendió Ok amigos Gracias Que encendió Gracias a Dios Que no quemamos nada Bendiciones a todos Y espero les haya gustado el video Este Jumpster Si vale la pena Esa batería amigos Es muy buena Esa Ese Jumpster Por 120 dólares El Fondipo Lo compré Gracias a todos